Para regular las actividades relacionadas con el servicio de guarda, protección y devolución de vehículos automotores en lugares públicos, los estacionamientos pues que cobran y su funcionamiento, el alcalde Alfonso Martínez presentó en sesión ordinaria de Cabildo la iniciativa del reglamento de estacionamientos y servicio de recepción y depósito de vehículos del municipio de Morelia. Al respecto, el presidente municipal destacó que este ordenamiento forma parte de las acciones que emprende el ayuntamiento capitalino para poner orden en la ciudad y evitar abusos a los morelianos por el cobro indebido de los estacionamientos. Hay que defender a la ciudadanía del posible abuso de algunos estacionamientos. El reglamento busca que dichos espacios públicos no se excedan en su tarifa, pero también que el servicio que brinde sea el adecuado y que tengan garantizado el espacio para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas, detalló el alcalde. Cabe puntualizar que la iniciativa, que fue turnada a las comisiones de gobernación y servicios públicos, establece la clasificación de los estacionamientos de acuerdo a la estructura con la que cuente el inmueble, la incorporación del catálogo de tarifas autorizadas por el ayuntamiento y mandata que los inmuebles destinen como mínimo el 4% del total de los cajones con los que cuente para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas. Y sí hay muchos estacionamientos que abusan y abusan mucho. Aquí el alcalde explica a grosso modo en qué consiste su iniciativa. Que tengan el adecuado y además que tengan también garantizado el espacio para personas con discapacidad, mujeres embarazadas o adultos mayores. Tienen que tener ellos un número de espacios en los mejores ubicados para poder garantizar ese espacio a estas personas con estas características. Y bueno, pues parte de lo que tenemos que ver, decía, es las instalaciones y el servicio que dan y obviamente las tarifas que no se excedan y que no estén cobrando horas completas cuando estas no sean cumplidas. De tal forma que en breve esperamos tener ese reglamento, aunque quiero decir que eso no estamos siendo omisos en el actual reglamento, revisándolos y solamente serían algunas modificaciones.